Esta masa es bien francés, ajo porro y tocineta. Bien francés, ajo porro y tocineta. Este es pan ajo porro. Ajo porro y tocineta. Lo vamos a tirar de manera vertical y después hacia los lados. Vamos a armar como una lengua. Primero del centro hacia arriba y después del centro hacia los lados. Bueno, emparejamos bien. Y listo. Pásame el relleno de tajada, barbecu. Ok. Vamos a rellenar en nuestro centro nada más. No vamos a tocar los gorros. Solo el centro, el centro. Y listo. ¿Es el que sabe para la gente? Si. ¿Mucho? Si. ¡Sie es rico! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho, ché! ¡Mucho! Que no es mejor que quede mas imposible! Esa lo va a absorber el queso. Páganme el queso que lo dejé por allá, muchachos El queso ya me... El queso rallado Esto lo pueden hacer con lo que ustedes quieran Esto porque a mi me gusta así Berenjena, balipload, brava polina Mosca con lo del brócoli en los panes Recuerdan que se fermenta la berenjena Tienes que quitarle bastante el líquido Es recomendable Pero se puede rellenar con vegetales también Con melajo de todos los cocinetes Y eso nos echó dos matazas arriba ¿Ya me llevo más? No ¿Quién es más? Ah, che, se le puede hacer vegetales también Ok, pásame el taroco Ok, acá lo que vamos a hacer es empezar a cortar Con una colita Nosotros la llamamos la cole pescado Un, dos centímetros, tres centímetros El espacio también se lo van dejando a ustedes ¿El espacio? También se lo definen ustedes Incluso pueden ser más chiquitas si ustedes desean Más pegaditas ¿Y qué vamos a hacer? Esta que está de este lado Pasa para este lado Y la idea es que se va a rellenar Una encima de la otra Allá va a quedar más que todo como tridimensional Que están viendo que estoy montando una encima de la otra Tienen que llevar la secuencia Porque si no Acá que hago Primero enrollo Esta Pendiente Porque el que vaya a ser de ajo porra Tienen que hacer lo mismo que yo Ok Envuelvo Envuelvo Paso por debajo Y después me queda esta Ahí se lo pone por debajo Pagamos una bandeja grande ¿Se tiene que quedar relleno? Sí La única manera que no se te ve Es que les hagan más pegaditas Más pegaditas O sea, más chiquitos Por la idea es que se vea, ¿verdad? Sí ¿Y este para aquí? ¿Sobro? 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 ¿Y si se lo pone para arriba se quema? Sí El ajo porra y la tocineta en el medio Y ya no es Solo es el medio Está teniendo que la masa es bastante húmeda Ahora para allá Ya Si quieren esa no le estiren tanto Lo hacemos más pequeño Pero ahorita va a la fermentación final para que crezca Ok Esto como lo hicieron Conocaron la tocineta y dejaron que te botara la grasa Y después con eso nos decían Ayudan a comer demasiado rico Sí Es que cada vez que hago estos panes una cosa La masa con esto adentro Está buenísimo Así salían mis panas O sea que lo puedo así de enrollar Y este igual se pica igual Y corporal Sí O sea hacer la masa incorporándolo en la salsa Mentira lo más Mentira lo más Mentira lo más No, pero ahí está bien No me la ponga nerviosa ¿Cómo sería? O sea ya hace la primera pasada Lo se le dicen luego de que se desarrolle un poco de gluten Que se desarrolle el gluten ¿Qué te donaste? ¿Y cuándo se le echaba para incorporarse a la masa? ¿Cuándo se le echaba? Cuéntalo bien ¿Cuándo se le incorpora? Ella dice que la masa con esto adentro incorporada Que sea muy buena Yo le pregunté que ¿cuándo se le echaba? Ella dice después que se desarrolle el gluten Le dice que la masa un poquito más ¿Cuándo se le echaba? Cuéntalo bien ¿Cuándo se le echaba? ¿Cuándo se le echaba? De que cuando se le echaba pan con unos gordos O panes de unos gordos Que le echaba Ese sofrito Antes de la salsa ¿Cuándo se le echaba? ¿Cuándo se le echaba? Antes de la salsa Antes de la salsa ¿Cuándo se le echaba? Después, después, después ¿Después? ¿Hace todo? No, después que hagas todo Cuando ya tienes todo desarrollado Todo desarrollado Todo Echaba como a echarle... ¿Qué? Con el tarot ¿Qué es el tronco? ¿De qué te hagas? Exacto ¿De qué pasó? ¿Cuándo se le echaba? ¿Y esta no se corta? Se va, se va Se va, se va Se va Si va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Aquí te puedes ir! No te vamos a dar Una boca menos ¡Mmm! Ponle esto No, 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 no. No le vamos a bajar. No, 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 oiga tú el diabrito que está por ahí. No, oiga como usted le sabe. Muy bien. Aplausos. Ella salió mal en perruquería para ahí abajo. Ahí hizo una trampa, aquí hiciste una trampa. Ah, está pronunciando. Y va bien, pero me pasaron así que no.